Esta canción se llama No te llevas nada, no te llevas nada, aprovechen y disfruten el ratico porque esto va, ya estamos en el 2020 y hace poquito estamos en el 2000, ok, así que a no pelear por herencia, si se separa la mujer de su marido no peleen por plata, hay unos hijos de por medio, ok, porque no se llevan nada, no te llevan No te llevas nada, no te llevas nada, no te llevas nada De hecho no se llevará El perditero no es malo, el oro tampoco, la fama no es mala, vivir bien tampoco, no mal lo que usted disfrute y somos un privilegio viviendo tranquilamente y separado de Dios, olvidando que la vida se acaba en cualquier momento y en quien se muere sin Cristo se pierde su salvación Se muere y no se lleva Y es que se muere y no se lleva ¡Arriba! ¡Hala, Robobutín! ¡Disfruta, hermano! ¡Vamos, Reyna! ¡Y el Rey, como! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aberí todo el mundo! ¡Bringando, brincando, 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 brincando! ¡A de serio, claro! ¡Y su linda Mariana! ¡Hombre, Javier! Y el día que muere no te llevan, no te llevan Limpio andalcista y limpio debo ¡Te llevan, te llevan, te llevan, te llevan! El abogado no se lleva na' El ingeniero no se lleva na' El gran cantante no se lleva na' El acordeonero no se lleva na' La, 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 la Se mueve no se lleva na' El que te mueve no se lleva na' Bajito, bajito ¿Cómo están los carnavales? ¿Dónde está la gente que quiere carnavalía? La gente que quiere carnavalía Nani Todo el mundo arriba, callo, vamos, callo, arriba ¡Carnaval! El muñeco se vaciaba El muñeco se vaciaba No me maten con cuchillo Ándame con tenedor ¡Hombre! Que no baile marrañilla Que no baile marrañilla No bailan caguantia No bailan tú a la muchacha Por tu dices que el mejor ¡Asíme, asíme, asíme al muñeco! ¡Asíme! ¡Asíme que no baile el muñeco! ¡Asíme! ¡Asíme que no baile el muñeco! ¡Asíme! ¡Asíme que no baile el muñeco! ¡Asíme! Como yo no hay que ver el muñeco Como yo Como yo no hay que ver el muñeco Como yo Como yo no hay que ver el muñeco Como yo Como yo no hay que ver el muñeco Como yo Yo, yo A ver, quiero ver a Juan Díaz Costa Todo el mundo con la maicena ¡Arriba! 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 ¡ ¡Damba, higis! ¡Jumita! ¡Una uya! ¡Mato, gano! ¡Mato, gano! ¡Mato, gano! ¡Dami, ami! ¡Ya ve, raquera! ¡Maldonado, puede ponerte Dani! ¡Por favor! ¡Ay, Maldonado! ¡Ay, Maldonado! ¡Nel vivo vive en el momo! ¡Y el momo es papi y mama! ¡Y el vivo vive en el momo! ¡Y el momo es papi y mama! ¡Toma en el mundo hay de todos! ¡De raro no tiene nada! ¡Toma en el mundo hay de todos! ¡De raro no tiene nada! ¡Hay hombres que se consiguen! ¡Hay hombres que se consiguen una mujer! ¡Toma en el mundo hay de todos! De raro no tiene nada, como en el mundo hay de todo De raro no tiene nada, que al vivo viva de nuevo Y el vamos de pavila ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Porque se van de barranda todos los viernes Y ellos quedan en la casa, en una silla dormido De raro no tiene nada, como en el mundo hay de todo De raro no tiene nada, que al vivo viva de nuevo Y el vamos de pavila ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba!